Ya estábamos anunciando que el chicharito nos trae noticias y ahí les va. Ha pasado un año y no vio a sus hijos, pero ahora Javier Hernández nos sorprendió con unas fotos donde por fin convive con sus hijos y también sale ahí conviviendo con la exesposa. Fue, dicen, que a raíz de una cirugía de rodilla y que ya no tiene novia, que entonces pues las cosas se empiezan a suavizar y la familia comienza a cambiar. Se dice que ya la exesposa está pues muy al pendiente de su salud y eso cambió en el chicharito, ¿no? Ha podido estar más tiempo con los niños, pero lo curioso es que justo los dos compartieron al mismo tiempo la foto en la que se ven de nueva cuenta juntos. Ahora, no es una reconciliación romántica hasta donde nos informan. Solo nos dejan ver que bueno, por fin, por fin arreglaron sus diferencias por el bien de sus dos hijitos y hasta ahí la información. Sí, la cosa sería que cojan, es decir, Sara cojan, la novia. ¡Me asusten! Ay, se me cortó la leche. Así se llama. Ay, sí, sí, sí. Pero no la vi venir. No, yo tampoco, güey. ¿Cómo no? No, güey, estaba yo tragando mole. No, no, cuando dijiste que cojan. Va. La cosa es que cojan. ¡Sara cojan! Y chicharito, el asunto es que mantengan ese respeto por la vida privada de cada quien, ¿no? Sí. Eso sería el asunto. Ay, yo lo pienso así, de esa manera. Me dio mucho susto lo que dijo esta señora. Yo sube tantito, pero sí. Mire, bigote, bigote aperlado tantito. Tú también te asustaste. Oigan, mire, a mí, yo les voy a contar lo que sigue. A mí no, o sea, cuando la producción nos dice las notas, pues uno se sorprende. A mí no me gusta normalmente hablar de mis amistades. Claro. Sí. Y contar aquí sus intimidades. Pero me tocó, me cayó a mí la nota en este prompter y la voy a tener que dar. Entonces, Sandra y Leo son muy amigos míos. Entonces, ellos platicaron que se habían separado hace unos meses y que estaban trabajando en su relación de pareja. Entonces, bueno, sí podemos hablar de esto porque ellos lo hicieron público. Entonces, ya llevan muchos años casados, tienen un hijo, que se llama Andrés, que es una belleza. Y entonces, Sandra publicó una foto en donde Leo está haciendo una gira cantando canciones de Elvis. Y ahí está Leo de Lausanne cantándole, como usted puede ver, la manita agarrada. Se miran a los ojos con amor. Entonces, pues ella puso ahí, Elvis me cantó a centímetros de distancia, casi muero de amor. Entonces, en la entrevista con la prensa, Sandra también dijo que se habían dado cuenta de lo mucho que se quieren y que lograron resolver sus diferencias. Entonces, pues los fans de ambas partes están muy contentos de que el amor esté triunfando. Qué bueno. Entonces, pues les mandamos también desde aquí nuestro amor a mi Precious y a mi Leo. Claro que sí. Sí.